El Papa cumple este viernes 85 años y se sitúa entre los 10 pontífices más longevos de la historia de la Iglesia, entre Inocencio XIII, que falleció el 27 de septiembre de 1700, dos meses después de haber cumplido esa edad, y Juan Pablo II, que murió el 2 de abril de 2005 sin haberlos cumplido. No está previsto que Francisco celebre esta fecha con festejos particulares, ya que cumplirá como el resto de los días con su agenda oficial que se gestiona desde la Secretaría de Estado. En 2022 el pontífice entrará en el noveno año de su pontificado, con la vista puesta en cerrar la tan esperada Constitución apostólica, aunque en la práctica ya se han puesto en marcha las principales reformas. De hecho, el juicio contra el destituido cardenal italiano Angelo Besiu y otras cinco personas por la compra irregular de un lujoso edificio en Londres en 2014 refleja algunos de los cambios esenciales de la organización del Vaticano, tanto en el plano jurídico como en el económico. A finales de abril, el Papa introdujo uno de los cambios más importantes en la curia romana al derogar la ley que impedía que los cardenales de esta institución fueran juzgados por un tribunal ordinario y decretar que pudieran ser procesados por el tribunal ordinario de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos. La novedad que estableció el Papa es que los purpurados tienen ahora el mismo trato que cualquier laico ante la justicia. El proceso contra Besiu también ha supuesto un acelerador con respecto a la reforma económica y en concreto en la introducción de un sistema de mayor vigilancia y control sobre todo en cuestión de gastos. Finalmente, el pontífice ya ha adelantado otras reformas como aumentar el número de laicos y mujeres en los puestos de mando de la Iglesia, que ha ido creciendo progresivamente o la limitación de los mandos de la curia a cinco años. ¡Gracias!